así es como luce vanessa de vecinos en la actualidad alguna vez te habías imaginado como luce la actriz quien interpretó a vanessa en la serie de vecino pues el vídeo de hoy te traigo las mejores fotos de la actriz roxana castellanos quien no se acuerda de las ocurrencias o los chistes sin sentidos que la actriz roxana castellanos contaba en la serie de vecinos la actriz quien interpretó el personaje de vanessa en vecinos fue la bella conductora y actriz mexicana roxana castellanos quien se unió al elenco de vecinos desde el año 2005 después de un descanso de un poquito más de una década la actriz volvió a darle vida al personaje de vanessa desde la séptima temporada hasta la actualidad roxana castellanos gómez nació un 12 de febrero de 1973 es una actriz conductora y comediante mexicana más conocida por su personaje de ya irá rubí por trabajar junto a dal ramones en el late show televisivo otro rollo y también no podía faltar su interpretación de vanessa en vecinos y por su participación en el programa matutino hoy en la actualidad la actriz luce espectacular y eso se deja ver por las fotos que sube en sus redes sociales principalmente instagram donde cuenta con 902 mil seguidores para que veas la hermosura de mujer que es roxana castellanos te invito a que te veas el vídeo hasta el final que te voy a mostrar cómo luce la actriz quien le dio vida al personaje de vanessa en la actualidad y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.